Hola, bueno pues hoy vamos a hacer, bueno voy a hacer un vídeo como aquel que hice el otro día hablando sobre un producto en concreto y en este caso voy a hablaros sobre las tortillas, bueno aquí es que tengo una chuleta, sobre las tortillas, porque bueno me habéis preguntado por ellas y bueno pues también comentaros lo que yo he ido viendo, vamos a ver, todos utilizamos estas tortillas porque la verdad es que son muy útiles, muy socorridas y bueno pues te puedes hacer una pizza con ellas, la haces como una base, le pones queso, tomate y esas cosas, podéis hacer esto como quesadillas, se puede hacer un montón de cosas con ellas y todo el mundo piensa que son muy sanas y bueno pues yo no, perdón, yo no pienso eso del todo, vale deciros que he estado buscando tortillas de trigo, normales y corrientes, ayer sin ir más lejos estuve en Alcampo, todas las tortillas de marca Alcampo, Auchan y demás tienen aceite de palma, las de Mercadona también, las de Lidl, las de Aldi, todas esas llevan aceite de palma, por tanto yo esas pues no las compro, yo he comprado estas para enseñaroslas y bueno pues he comprado de una marca conocida para que todo el mundo tenga acceso a ellas, estas son, las venden en Hipercor, en Carrefour, en Alcampo, en cualquier sitio, estas son tortillas integrales de trigo, de Ole el Paso, he comprado estas otras que son tortillas con maíz, cuidado con el con maíz, hablamos de ello, vale, y luego he comprado estas otras que son mis favoritas, que son solo de maíz, vale, bueno, que diferencia hay entre las integrales, las de con maíz y las de sin maíz, deciros que estas tres, ninguna de las tres tienen aceite de palma, llevan aceite pero de girasol, bueno pues me he apuntado porque como la información nutricional la ponen siempre tan pequeña, pues me cuesta un montón leerlo, así que me lo he puesto en unos postis para verlo mejor. Bueno, las integrales, vamos a empezar hablando de las integrales, hablo de las de Ole el Paso pero bueno, porque son las que he comprado, pero más o menos son todas del estilo, vale, deciros que en cuestión de calorías, las que menos calorías tienen son las que son solo con maíz, las de Mexifood, esas yo las he comprado, me parece que en Carrefour pero si no sé que en Hipercor las hay seguro y en Carrefour creo que también y los que tengáis acceso a Costco, en Costco hay unas que vienen en paquetes de 25, que vienen me parece que son 50 porque son dos paquetes pegados y eso es tan genial, también deciros que yo estos las congelo porque, bueno pues nosotros no nos comemos un paquete entero y se nos quedan secas, así que lo que hago, por ejemplo aquí que vienen 6, vale, nosotros a lo mejor nos comemos 2, entonces lo que hago es que con las 4 restantes las meto en papel albal, cojo un trozo muy grande de albal, pongo 2, lo doblo y pongo otras 2, de esa manera las voy sacando de 2 en 2 y nada, simplemente las saco del congelador, ahora con el calor que hace las dejáis 2 segundos fuera y ya las podéis separar y congeladas tal cual las pongo en la plancha, vale, tal cual, es que ni las descongelo. Bueno, pues una vez dicho esto, deciros que las que menos calorías tienen son las que son solo con maíz, yo personalmente en los alimentos las calorías es lo que menos miro, miro más los ingredientes que lleva y la información nutricional, pero bueno, para el que quiera saberlo, son las que menos tienen, tienen por 100 gramos, todas tienen 224 y el resto tiene aproximadamente 290, vale, entonces bueno, hay una diferencia, pero bueno, 100 gramos también son un par de ellas, no, pero bueno, que más o menos hay una diferencia de 70 gramos, de 70 calorías por 100 gramos, vale, que tampoco es que sea mucho. Empezamos por la grasa, las que menos grasa tienen también son las de maíz, vale, estas son las que menos grasa tienen, luego la grasa saturada, que es lo que también nos interesa bastante, las que más grasa saturada tienen, sorpresa, las integrales, o sea, las integrales son las que tienen más grasas de todas, bueno, no, mentira, las que tienen más grasas son las con maíz, pero las que tienen más grasa saturada son las integrales. Luego, los hidratos de carbono, las que menos tienen son las integrales y las que menos azúcar tiene también son las de maíz, solo maíz, vale, estas son las que menos azúcar tiene, por tanto, van ganando, por lo menos en información nutricional, estas son las que van ganando. Luego, en cuanto a fibra, lógicamente las que tienen más fibra son las integrales, que tienen 6 con 4 y el resto tienen 2, una cosa así, y proteínas, también las que más tienen son las integrales, vale, y luego sal, aquí fallan las de maíz, son las que tienen más sal, tienen 1 con 6 y el resto tienen 1, vale, por tanto, resumiendo, entre integral con maíz, que os digo con maíz, porque yo la primera vez, estas las he vuelto a comprar para enseñaroslas, pero yo estas las había comprado una vez, yo vi maíz, vi esto amarillito y sin mirar más, cogí y las compré, y cuando llegué a casa, miré, y sí, tienen maíz, pero os cuento que tiene harina de maíz un 27%, agua y harina de trigo, o sea, 27% es harina de maíz y todo el resto es harina de trigo, está bien que diga con maíz, pero está como pequeñito, bueno, ya sabéis, ¿no?, marketing, para mí esto es un poco, no sé, el timo, o sea, intentan engañarme a la hora de comprar, ya digo que las he vuelto a comprar para enseñaroslas, pero yo las que compro siempre son estas, ¿vale? Obviamente, bueno, obviamente no, pero tristemente son las más caras, no recuerdo los precios, no os puedo decir, porque la verdad es que no me acuerdo, entonces, entre las 3 yo me quedaría con las de solo maíz, ¿vale?, porque estas tienen grasas, bastantes grasas saturadas, tienen bastante, no sé, tienen bastante grasa, tienen bastantes hidratos y aunque sí que tienen bastante fibra y proteína, pues bueno, personalmente yo me quedo con las de maíz, aparte que me parece que están más ricas, ¿eh? A mí el sabor del maíz me gusta mucho más, ¿estas de aquí?, bueno, pues estas frente a estas otras, o sea, las de con maíz frente a las integrales, pues digamos que en orden de mejor a peor, para mí estas son las mejores, luego van estas y por último van estas, y por detrás de estas van las que no son integrales, eso es una cuestión de cada uno, yo no voy a ser aquí la kamikaze de la alimentación, cada uno que coma lo que quiera y que elija lo que quiera, pero bueno, pues me preguntasteis por ellas y esta es la opinión que yo tengo sobre ellas. Deciros también que el maíz es un alimento que aquí en España no lo consumimos demasiado y además todos pensamos que el maíz engorda muchísimo y que el maíz, bueno, pues que no es bueno. Y vamos a ver, el maíz que compramos en lata viene, casi todo viene con muchísimos azúcares añadidos, pero hay algunos que no tienen azúcar añadido, es cierto que el maíz de por sí tiene azúcar, o sea, ya no es que lo lleve añadido, es que el maíz tiene azúcar, pero es un azúcar natural, entonces también hay que, a ver, que no podemos alimentarnos todos, o sea, no sé cómo explicarlo, que tampoco hace falta ser, pues eso, absolutamente estricto en todo, creo que el maíz es un alimento muy completo y a mí personalmente es que me gusta un montón. Deciros que el maíz es rico en fibra, que tiene calcio, que tiene potasio, que tiene zinc, tengo aquí una chuleta, para no olvidarme de nada, tiene vitamina A, B1, B5, C, E, tiene mucho potasio, que es bueno para el corazón, para el sistema nervioso, tiene fósforo, no tiene gluten, para las personas intolerantes al gluten no tiene gluten, es muy versátil porque con la harina de maíz se pueden hacer un montón de cosas y además es un antioxidante, así que para mí el maíz es más completo que el trigo, me parece que aquí en España apenas usamos la harina de maíz, pero de verdad que os recomiendo mucho que la probéis porque está muy rica. Os he hecho a continuación una receta de unas tortillas, a ver, que son unas tortillas a mi manera de hacer, porque yo tampoco es que tengo, ni tengo herramientas para hacer estas tortillas bien ni nada, pero yo me apaño con ellas y son unas tortillitas pequeñas rollo quesadilla, que nada, llevan solamente la harina de maíz, agua y si les queréis poner un poco de sal, yo ni siquiera le pongo sal porque como casi siempre les pongo queso, ni siquiera les pongo sal. Vais a ver como las hago, me salen pequeñitas porque no tengo fuerza para hacerlas más grandes, es decir, las podéis hacer si queréis con un rodillo. Os recomiendo que os paséis, os voy a dejar aquí abajo el Instagram de Sanita Manzanita que hace unos grabs con... de todo, o sea, es la reina del grab. Hace como si fuesen tortillas, pero con todo tipo de cosas, con poniato, con... bueno, pasaros a verla porque de verdad que hace estas tortillas, yo imagino, las hace grandes, así que imagino que las debe hacer con un rodillo, pero bueno, yo como voy más a lo rápido, las hago pequeñitas y solamente las hago con maíz, ¿vale? Yo las hago en la plancha, aquí os las he hecho en una sartén porque mi plancha está un poco destrozada, pero generalmente las hago en la plancha, así que pongo tres o cuatro tortillas a la vez y las doblo, les pongo una loncha de queso y las doblo por la mitad, a veces les pongo también aguacate, tomate, lo que se me ocurra, ¿vale? Pero como más me gustan son solo con queso, así que bueno, os dejo después de esto la receta, espero que os guste la comparativa, decidme si queréis más porque... a ver, hay productos que no voy a hacer comparativa porque no voy a comprar, porque para tirarlos no voy a comprar, yo esto me lo vamos a comer porque, a ver, tampoco es que sea malo malísimo, ¿vale? Por eso las de aceite de palma no las he comprado, ¿vale? Pero no es que sea malo malísimo, pero puestos a elegir entre todas ellas, yo pues me quedo con estas, ¿vale? Estas las seguro que las hay en Hipercor y seguro que las hay en Carrefour, yo creo que en Alcampo también las debe haber y ya en otros, en los sitios, en los supermercados tipo Día, Lidl, Aldi, estas no las hay, ¿vale? Fijaros siempre porque todas, todas, todas llevan aceite de palma, menos estas que he comprado. Ah, y hablando de la harina de maíz, deciros que la harina de maíz la encontráis en las grandes superficies, ayer ya os dije que estuve en Alcampo y vi que de la marca Alcampo tienen una que ya es harina de maíz, yo la harina que estoy utilizando aquí es harina pan, es la que más he visto en todas partes, la hay blanca y la hay amarilla, es una harina que ya está precocida, o sea que ya directamente como vais a ver en el vídeo, se hace en un momento, no hay, no, no hay que, se tarda nada en hacer la tortilla y en las grandes superficies tenéis harina de maíz en todas partes, ¿vale? Sigo diciendo que tanto en Lidl como Aldi, Día, en estos sitios generalmente no suele haber, no sé si Día tenga, ¿eh? Pero Lidl y Aldi no tienen. Y os animo a que os hagáis vuestras tortillas vosotros, yo sé que es más trabajo, pero bueno, también para los que utilizáis estas tortillas en rollo pizza, si no queréis hacer una tortilla grande lo que podéis hacer es dos mini pizzas, ¿vale? O sea que tampoco es que sea tanto drama, que se tarda nada, que simplemente mezclar la harina con el agua y aplastar y ya está, o sea que no es que sea un trabajo ahí de tirarte, ni siquiera es como hacer la masa de pizza o sea que tienes que esperar a que eleve y demás. Así que bueno, pues os dejo con el vídeo de la receta, espero que os guste, dejadme like si os gusta este tipo de vídeo, dislike si no os gusta, si me dejáis dislikes, que tengo muy poquitos, pero si me lo dejáis me gustaría saber por qué, para poder cambiar y arreglar y mejorar y nada, que espero que os guste, que me compartáis, que os suscribáis y esos tipos de cosas que os digo siempre. Así que gracias por verme. Para hacer estas tortillas de maíz vamos a utilizar harina de maíz, como veis es una harina muy finita y un poquito amarilla, un poquito de agua y si queréis un poquito de sal, pero eso ya es opcional. Bien, para hacer estas tortillas es súper fácil, que me perdonen los mexicanos porque no tengo yo la técnica que tienen ellos, pero bueno, vamos a utilizar la harina de maíz, ponemos en un bol un poquito de harina y le ponemos un poquito de agua, vamos añadiendo el agua poquito a poco, no os puedo dar cantidades exactas porque esto es según lo va pidiendo. Más o menos así. Ahora ya con las manos limpias, vamos haciendo una pelotilla. Una vez que tenéis hecha una pelotilla, más grande, más pequeña, vamos, la cantidad que queráis hacer, yo cojo una bolsa de estas de congelar, normal y corriente, sin zip, ni nada, es normal y corriente y la he roto. No sé si se ve bien. Le he cortado los bordes. ¿Veis? Se puede hacer también con papel film, pero el papel film es que se pega y es un poco rollo, a mí me gusta más con la bolsa. Entonces, cogemos una parte de la harina, esto es la mitad más o menos, lo ponemos, lo ponemos en medio, hacemos una bolita, lo ponemos en medio, tapamos con la otra parte del plástico y con lo que tengáis a mano, yo voy a coger una sartén, aplastamos. Y ya tenemos una tortita. Si queréis apretar más, pues, o sea, si la queréis más fina, apretáis más. Voy a ver si puedo hacerla un poquito más fina. No creéis que es fácil con la cámara en medio, ¿eh? Ahí va. ¿Vale? Bueno, pues tenemos una. Y repetimos la operación con la otra. Bueno, pues ya tenemos nuestras tortillas y vamos a hacerlas en la sartén. Bien. Bueno, pues en una sartén caliente, sin aceite ni nada, o en la plancha, cogéis la tortilla y la colocáis ahí y la vais dejando que se vaya haciendo. Cuando veáis que se van levantando así un poquito por los bordes, ya le podemos dar la vuelta. ¿Veis que ya está un poco tostada? Bueno, pues ahora le pongo una lonchita de queso. Y o bien podéis tapar con la otra parte, o bien podéis doblarla por la mitad. Es un poco grande mi loncha de queso, o un poco pequeña mi tortilla. Bueno, pues así es como han quedado. Están ricas. Las podéis hacer más crujientes, las podéis rellenar con guacamole, con tomate, con jamón, con queso, con lo que queráis. Esto es una quesadilla sin más, pero digamos que es más sana. Y están súper ricas. ¡Chau, chau, chau!